veamos ahora la opción de extender curvas de acuerdo esta herramienta nos permite una curva ya creada extenderla hasta otra curva o un punto como hago clic en extender y debo seleccionarle una línea de contorno hasta donde se extienden las curvas de acuerdo selecciono esta tengo diferentes maneras de cómo extender esa curva o hacerla de forma natural en forma de línea en forma de arco o de forma suave diferencias la línea nos extiende o sea el segmento que nos cree aquí será una línea recta en arco será un arco en suavizar será una curva y si seleccionamos natural será una curva cuando extendamos otra curva o una línea o un arco si extendemos una línea o un arco o sea dependiendo cuál sea el origen pues será un resultado u otro de acuerdo os recomiendo utilizar suavizar creo que es lo más lo más suave pero os voy a enseñar las diferentes maneras por ejemplo en natural yo quiero extender esta y está muy bien tipo línea quiero extender esta ahora es un segmento completamente recto de acuerdo vamos de nuevo tipo arco veis me hace un segmento que es un arco y tenemos la opción también de suave suave permitirme desplazar un poco más la línea para que se vea más exagerado vale extender esta es el contorno y la quiero natural línea veis arco completamente un arco y suavizar en este caso va a ser exactamente igual que el natural porque estas curvas son curvas o son arcos ni líneas de acuerdo se entiende entonces también tengo la opción de hacerlo de forma dinámica entonces puedo pulsar intro solamente ejecutar el comando y decir quiero extender esta curva de acuerdo hasta este punto de acuerdo le puedo marcar si natural si línea si arco suavizar lo voy a dejar en natural y le digo esta quiero hasta el punto final este de aquí de acuerdo línea quiero extender esta hasta aquí de acuerdo tengo la opción también de definir un factor pero esto no es muy usable fijaros un detalle si le digo línea y esta línea no intersecciona con el punto que le doy me lo va a hacer así de acuerdo me explico y por línea yo quiero que me la extiendas en forma de línea sí pero si no intersecciona con el punto que le doy de acuerdo y arco exactamente igual de acuerdo y por último a la hora de extender de forma dinámica puedo decirle que me la extienda hacia un punto en concreto de acuerdo voy a decir que se unirá aquí aquí veis extender tipo arco hacia un punto veis y aquí listo se entiende el concepto de cómo extender curvas también hay la herramienta conectar que está muy vinculada con esta la conectar lo que hace es directamente las conecta la puedo hacer también por línea o por arco y o conectar esta con esta esta con esta esta con esta de acuerdo quizá sea la forma más rápida porque si se nos queda corta en la extienda de acuerdo conectar con esta